Oye mi amor, necesitamos a mí. ¿De verdad todavía me amas? Ya no te amo. No te he... He encontrado a alguien más. Bueno, y tus promesas de amor no me quedan. Lo siento. El día que te marchaste la luz se me apagó. Aplastaste mi vida como a una cucaracha. Un volcán de tristezas en mi su erupción. Ni con un mar de lágrimas lograba calmar mi arredor. Ese mundo perfecto que no encontraste en mí. Porque solo amarguras yo te había brindado. Pero es que en este mundo no existe perfección. De eso estoy seguro que ya lo has comprobado. Después de tanto tiempo hoy te vuelvo a encontrar. Todo está superado, tú lo puedes mirar. No existen más rencores aquí en mi corazón. Gracias por haberte ido y no haberte detenido. Gracias a ti. Y con el mismo sentimiento de siempre, chiquitita. Ese mundo perfecto que no encontraste en mí. Porque solo amarguras yo te había brindado. Pero es que en este mundo no existe perfección. De eso estoy seguro que ya lo has comprobado. Después de tanto tiempo hoy te vuelvo a encontrar. Todo está superado, tú lo puedes mirar. No existen más rencores aquí en mi corazón. Por lo contrario, gracias por haberte ido y no haberte detenido. Gracias a ti encontré el verdadero amor.